FUERA DE LOS PARTIDOS, NUNCA DEJÉ DE CONFIAR EN MI EQUIPO, SIEMPRE ESTUVE AL PENDIENTE, SIEMPRE ESTUVE APOYANDOLAS DESDE FUERA, Y CREO QUE CADA UNA ES CAPAZ DE LOGRAR LO QUE QUIERE. HE APRENDIDO A QUE CADA SACRIFICIO TE VA A LLEVAR AL OBJETIVO FINAL, QUE TE DEBES DE ESFORZAR CADA DÍA, QUE DEBES DE SER CONSTANTE, Y TENER SOBRE TODO ESE COMPROMISO QUE TIENES DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA, PARA TENER EL MISMO OBJETIVO QUE TODO EL EQUIPO COMPLETO. DESDE MI LESIÓN, CREO QUE HA SIDO COMO LO MÁS DIFÍCIL, COMO VOLVER Y GANARTE OTRA VEZ TU LUGAR. PUES, YO CREO QUE SI ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS EL HECHO DE QUE ESTÉ LA GENTE AHÍ APOYANDO EN LAS TRIBUNAS, PERO, PUES IGUAL A VECES NOS LLEVAN MENSAJES DE LA GENTE DONDE NOS ESTÁ APOYANDO, Y YO CREO QUE ES FUNDAMENTAL EL HECHO DE QUE LA GENTE ESTÉ AHÍ Y SOBRE TODO EN EL ESTADO. PUES, YO CREO QUE EL SOMOS 29 VIENE DE QUE SOMOS 29 JUGADORAS, PERO QUE LAS 29 COMPLEMENTAMOS EL EQUIPO, O SEA, LAS 29 ESTAMOS SIENDO CONSTANTES, LAS 29 CONFIAMOS EN LAS 29, ENTONCES EL EQUIPO NO SE HARÍA SI NO HAY 29 JUGADORAS. ENTONCES